Buenos días, compañeras. Pues aquí estamos en la comunidad de Atahuacitos y queremos recalcar un poco sobre la vivencia de las mujeres de esta comunidad, en la, como estamos marginados, que nos violenta nuestros derechos, por lo que quiero decir de que aquí nosotras las mujeres somos amas de casa totalmente. Por lo que, según nuestros amigos, nosotros somos, somos la mujer y tenemos que hacer lo que ellos dicen, todas las cosas, en todo ámbito. Si nosotros queremos salir de paseo a un lugar, un domingo, por la tarde, tenemos que pedir permiso a ellos y después, si ellos dicen que no, nosotros no podemos mover de nuestro lugar. También, no tenemos derecho de vestir a como nosotros queremos, sino que a como dice el mundo. Y si ya nos vestimos de otra manera, toda la comunidad entera nos mira como cualquier persona. Y solo tenemos que estar en la casa, cuidando a los niños, atendiendo a los niños, después ir al monte con ellos, viniendo de ahí. Tenemos que hacer todos los criterios de la casa, porque estamos mujeres. Entonces, por esa misma razón, nosotros sentimos marginados, marginadas, y no sabíamos casi todo lo que se refiere al derecho de la mujer. Y encima de eso, somos, este, nos golpea, nos golpea si nos, si les fallamos o no. Y tampoco nos podemos quejar de eso, porque según dice, que la Biblia dice que el marido es la cabeza de la mujer y tenemos que hacer los casos. Entonces, ahora, con esta capacitación que hemos recibido, ya sabemos que nosotros somos, también somos personas, nos tenemos libres de expresión. Tenemos que decidir las cosas que nosotros queremos, no por lo que diga el hombre o la familia o la comunidad, sino que lo que nosotros, nosotras queremos hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, le agradecemos a esta capacitación que nos ha brindado, este, este proyecto, este proyecto, y le agradecemos infinitamente. Ahora, pues, nosotros, y también ha concentrado a nuestros maridos sobre la violencia intracabilidad. También, este, también, este, le han dado de entender cuáles son las, cómo se debe portar con nosotras, pues, ellos van practicando y hacen dos veces que nos vienen diciendo. Igualdad de género, igualdad de género, igualdad de género, que ambos tenemos los derechos. Entonces, muchísimas gracias.